Muchas gracias. Pues antes de empezar esta charla quiero aclarar que este es un proyecto en equipo. Entonces yo ahora soy la vocera del proyecto, pero en realidad es un trabajo interdisciplinario y colaborativo con personas magníficas. La presentación se divide en tres partes. La primera es una muy brevísima introducción. Después viene toda la parte del desarrollo del proyecto y finalmente también una muy breve conclusión. Entonces, pues me gustaría empezar con esta pregunta que pienso que muchas de las personas en esta charla nos hacemos constantemente. Si es posible un mundo donde los siguientes grupos colaboren para generar, publicar y consumir datos abiertos. Necesitamos que sea algo desde distintos espacios. Desde el gobierno, la sociedad civil, organizaciones de sociedad civil, medios de comunicación, sector privado y pues también desde la academia. Entonces, esto se puede hacer desde todas las trincheras, pero yo hoy voy a decirles desde qué trinchera voy a hablar, que es justo esta, que es un consejo que se encuentra en el gobierno federal, pero también trabaja directamente con la academia. Entonces, ¿qué es el CONACYT? El CONACYT es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es la institución del gobierno de México responsable de establecer las políticas públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en todo el país. Entonces, hay una gestión federal. Ahora vamos a hablar del proyecto. A lo largo del proyecto hicimos distintas preguntas y la idea es irlas contestando. La primera es, ¿es posible usar estándares abiertos desde instancias de gobierno? Yo creo que este es un tema regional que es importante tocar porque esto ocurre más en países de otra naturaleza y en la región es algo con lo que seguimos lidiando. Pues, en la Constitución así se establece. El artículo tercero dice, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella. Y pues, en el marco de este artículo tercero es que el CONACYT coordina un gestor de mapas que promueve estándares abiertos. Todas las imágenes que aparecen en la presentación son imágenes resultado del proyecto. Entonces, lo que van a ver son fragmentos del territorio mexicano con distintas capas geográficas de información. ¿Por qué es importante esto? Porque históricamente la producción científica se ha compartido principalmente en revistas especializadas, libros, artículos de investigación y que todo esto conlleva un costo económico. Entonces, la premisa es que la información que se genera con dinero público debería ser pública y gratuita. Además, ¿qué pasa con los datos que se usan como insumo en la investigación científica? Pues lo que ocurre es que habitualmente permanecen dentro de los equipos de investigación. Se publican muchas veces los resultados en artículos y revistas, pero el proceso o las bases de datos relacionadas al proyecto se quedan en los equipos de investigación y no se hacen públicas. Y pues esto dificulta la replicabilidad, la interoperabilidad y el contraste metodológico. Entonces, este proyecto abona a la ciencia abierta al promover el acceso libre a productos de investigación científica. Datos, metodología, código, etc. Ahora, ¿cómo podemos potenciar el impacto social de proyectos de investigación a través de una infraestructura de conocimiento geoespacial? Entonces, algo importante de este proyecto es que el gestor de mapas se articula con otro proyecto que es un sistema de diseño y accesibilidad para la investigación. Y en conjunto se hace una infraestructura de conocimiento geoespacial integral y pensada para web. En el proyecto se tendrá acceso a datos, a capas, a mapas y componentes para el desarrollo de gráficos en proyectos de investigación. Los datos georreferenciados se almacenan en el mismo lugar y se podrá visualizar a través de capas geográficas con las siguientes temáticas. Estas temáticas que voy a mencionar corresponden a los programas nacionales estratégicos del CONACYT. Y estamos hablando en general de los temas prioritarios que aquejan al país y probablemente a muchos países de la región. Agentes tóxicos y procesos contaminantes, agua, cultura, educación, energía y cambio climático, salud, seguridad humana, sistemas socioecológicos y sustentabilidad, soberanía alimentaria y vivienda. Entonces, en el gestor de mapas vamos a tener capas de información geográfica estructurada con todas estas temáticas listas para ser cruzadas entre sí. Entonces, puedes cruzar una capa de agua con una capa de vivienda, con una capa de cultura y hacer tus propios análisis. Además, desde el gestor de mapas se tendrá acceso a un catálogo en constante crecimiento. La idea es ir incorporando capas todo el tiempo para que siempre haya información nueva y disponible. Además de visualizar los datos, las personas usuarias tendrán la posibilidad de generar mapas a la medida para sus proyectos de investigación. Entonces, no solamente es visualizar y cruzar capas, sino generar mapas para presentaciones, informes, proyectos y demás. Además, para promover la colaboración, porque este es un proyecto de base colaborativo, será posible compartir los hallazgos en un enlace único. Entonces, en la herramienta tú vas a poder visualizar 50 capas de información, hacer un zoom en un espacio de la región y eso que estás viendo tú, compartírselo a una persona colaboradora con un enlace único para que pueda visualizar lo mismo que estás viendo tú y generar proyectos colaborativos. Además, se potencia el impacto de proyectos de investigación al contar con una interfaz gráfica fácil de usar. Hay muchísimo tiempo, esfuerzo y dedicación al tema de la interfaz usuaria y de usuario. Esto es muy importante porque muchas veces ocurre que hay proyectos increíbles que se le dedica mucho tiempo como a las primeras fases y cuando se llega a la parte de cómo esto se va a transmitir y ver y demás, hay menos tiempo, menos disposición y terminan siendo sistemas y proyectos difíciles de utilizar. Ahora, ¿cómo se planea un proyecto que promueve la autonomía e independencia tecnológica en México? Bueno, pues al generar componentes de código abierto desarrollados con tecnología moderna en los que se promueve la colaboración. Estamos utilizando estas tecnologías que ven ustedes en pantalla. ¿Y por qué hacer énfasis en la tecnología moderna? Probablemente a ustedes les ha pasado en la región que entran a portales de gobierno y muchas veces parece que regresamos a 1993 y realmente no podemos interactuar a veces con los sistemas y demás. Entonces, la idea es generar tecnología moderna para realmente poder tener proyectos que sigan avanzando en el tiempo. Y pues también utilizamos como mapa base en el generador de mapas, pues el OpenStreetMap como mapa base. Y luego, además de que la tecnología que construye este proyecto es abierta y es moderna, pues también está el tema de las descargas de información. Entonces, al definir que las descargas sean en formatos abiertos para que se puedan analizar con diferentes programas informáticos. Entonces, tenemos aquí la descarga de datos tabulares y esta lámina puede que sea un poco controversial porque, por supuesto que va a haber descargas tabulares en CSV, como deben ser, datos abiertos. Pero también se está considerando si se añade el formato XLS. ¿Cuál es la razón por pensar si se añade o no se añade? Pues el uso que se le da a la herramienta. Hemos visto que muchísimas personas que utilizan este tipo de capas de información, muchas veces sus conocimientos de datos no son tan sofisticados. Y lo que hacen es dar doble clic sobre el CSV, se les abre automáticamente en Excel y pasan muchas cosas como todos los acentos, por ejemplo, se convierten en caracteres extraños. Las claves de los estados, muchas veces, bueno, en México las claves tienen un cero al principio. Cero uno significa una cosa y ese cero, por ejemplo, se borra. Entonces, obviamente tú desde Excel podrías importar el CSV de manera adecuada para que eso no pase. Pero cuando en el uso cotidiano se le hace doble clic, estas cosas ocurren. Entonces, una persona que no tiene mucho acceso a este tipo de datos, si de repente se encuentra con estos archivos que luego tiene que volver a limpiar, pues a lo mejor incentiva que no lo siga utilizando. Entonces, creo que este es un tema que vale la pena discutir, si se mezclan datos abiertos con datos a lo mejor propietarios y si esto mejora o no la experiencia del uso de los mismos. También los datos van a estar disponibles en GeoPaquete, también en GeoJSON, y las imágenes se pueden descargar en PNG. La idea es ir aumentando un poco algunos de los formatos en los que se puede descargar la información para que lleguen a más personas. Y toda la parte de metadatos se van a descargar en TXT. Los metadatos se han generado con la norma técnica para la elaboración de metadatos geográficos de la normatividad mexicana vigente. Y pues también vamos a privilegiar la interoperabilidad con el uso de una metodología que hemos llamado proceso ETEC, donde se podrá integrar información limpia y estructurada. El proceso ETEC habla de extracción, transformación, espacialización y carga de datos. Ahora, ¿es posible desarrollar componentes de software libre abiertos y reutilizables en español para que se puedan usar en Iberoamérica? Los componentes de este proyecto buscan tener la mayor accesibilidad posible. Estos cumplen con varios de los estándares de la W3C sobre HTML y CSS para ser reutilizados en distintos entornos. Y además, se han desarrollado componentes de software libre en español para la elaboración de gráficos, mapas y portales web que son útiles para divulgar proyectos de investigación. Aquí muestro una imagen donde se ve parte del código. Es un código en JavaScript, pero las partes que se escriben para estos componentes están hechas en español. Y eso es muy interesante para la región, porque estamos tan acostumbrados a hablar en inglés. Yo estoy muy contenta de poder estar dando esta presentación en español. Entonces, se han tenido que a lo mejor de pronto inventar términos. Por ejemplo, invocar globo de información, que es la cuarta línea del código, es un tooltip, por ejemplo. Entonces, también es aprender a escribir código en español y cómo se ve eso y cómo funciona eso. Y si eso permitiría que más personas en la región quieran entrar al mundo del código. Y con los componentes accesibles y en español, se podrá generar visualizaciones de datos de uso libre pensadas para la región. Desde barras, donas y líneas, hasta tableros de información. Y pues ya para ir cerrando, me queda la conclusión, que es muy breve. Este es un proyecto del Gobierno de México, que abona al fortalecimiento de la estructura informática para la solución de problemas. Y el resumen es que estamos hablando de datos estructurados, abiertos y gratuitos, metadatos disponibles, documentación en español, componentes accesibles. Para usar el gestor de mapas, por ejemplo, no se requiere instalar ningún software. Una interfaz sencilla y fácil de usar, un diseño atómico escalable y reproducible. Y pues todo esto con un sustento teórico que lo valida. Prácticamente ya para cerrar, quiero mostrarles la descarga de CSV de una de las capas de información. Estamos viendo aquí municipios de México, ahí se alcanza a leer. Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, en formato CSV, listo para usarse, para replicarse y para analizarse. Y pues nada más para cerrar, este gestor de mapas es un proyecto de investigación que se encuentra en proceso y constante actualización, y muy pronto lo podrán consultar en Conacyt. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Osune. ¿Tenemos algunos minutos para un par de preguntas? Bueno, felicitaciones por el proyecto. Gracias. Me queda una duda nomás. Si están trabajando con el gobierno desde una lógica de ustedes, armar infraestructura de datos espaciales para que usen el resto de los organismos, o el foco, por ejemplo, que tiene la capa de OpenStreetMap, el foco está puesto en la visualización de los datos de los proyectos del Conacyt, y no tanto en la infraestructura de datos espaciales para el resto del gobierno. Pues hay distintas partes. Una, precisamente, es que los proyectos de investigación financiados por el gobierno, que se hacen desde Conacyt, tengan un espacio para estar y para añadir sus datos, sus capas de información, y hacer disponibles esos datos para la población. Y luego también la idea sería poder hacer alianzas con otras instituciones para que datos de otros organismos pudieran también estar ahí dentro. Esto va a depender también de cuándo el proyecto se haya publicado, veamos cómo se siguen haciendo alianzas y demás, pero la idea es que sea un proyecto que vaya escalando cada vez más. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy bueno el proyecto. Quería consultarte si los datos geográficos que disponibilizan, así como el GeoJasor o el GeoPackage para descargar, también pensaron la posibilidad de disponibilizar capas WMS o WFS, ya que tienen instalado el GeoServer. Pues ese detalle tan técnico no lo tengo muy claro, pero si quieres lo podemos revisar ahora que termine la... Claro, porque eso permitiría, digamos, interactuar con otros proyectos, o sea, ser invocadas esas capas de otros proyectos. Ah, como servicios, dices. Claro, como servicios WMS o WFS. Sí, el incluir el tema de los servicios también lo tenemos planeado en una de las etapas más adelante. Claro, porque es interesante que... Para que se pueda consumir. Claro, y reciben las actualizaciones directamente. ¿Alguna pregunta más? Pues más una ronda de aplausos para ella. Gracias. 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 Gracias.